Ha pasado mucho tiempo desde que te vi Se ha fugado la ilusión y ni cuenta me di El amor es pasajero y se va con el tiempo He perdido la esperanza de lo que sentí No recuerdo ni los besos que tanto te di Sé que suena medio loco pero es floquísimo Si tú no estás siento que me atrapa la soledad Ya no quiero que pase un día más Sin tener que tocarte cuando llegará